¡Ay, perdón! El ascensor no funciona. ¡Ay! ¡Ay, está muy pesado! Apuesto a que Cat no viene a salvarnos. Sí, o Ladybug. ¡Estoy atorada en el ascensor! ¿Con Adriana solas? ¡Sí! ¡Estoy encerrado en el ascensor con Marinette! ¡Fantabuloso! ¡Marinette y Adrien están juntos y a solas! Sí, grandioso y no es problema. ¿Cómo harás lo que tienes que hacer? Tengo un plan, pero necesito tiempo a solas. Pensaré en la forma para buscar que Ladybug nos encuentre por si nos busca. ¡Yo te acompaño! Ah, no, 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 no. Hay que dividirnos. Si la reina estilosa me encuentra, tú podrás hacer algo. No lo permitiré, confía en mí. Bueno, pero antes tengo que hacer algo, ¿me entiendes? No te vayas. Ahora vuelvo. Te libero de tu existencia, Sentialex. Súper villano, súper tonto, ¿no? ¡Claro! Otros se siguen burlando en la ventilación. Resiste, todo estará bien. Luca Cuffein, tenía el Miraculous de la Serpiente, neutralizado. Solo quedan tres. ¿Es el teléfono de la guardiana? ¿Quién es? Le, le, le llamo al departamento de bomberos. Hola, bomberos. Estamos atrapados en un ascensor en la Torre Montparnasse. Entendido, allá vamos. No, 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 no vuelen aquí porque... Los helicópteros dañan el ambiente. Mejor, mejor vengan a caballo. ¿Entienden, bomberos? A caballo. Caballo, habla de ti, Callie. No soy caballo, soy un noble corcel. Fui acompañante de los héroes más gloriosos. Quizás se refiera a Flo. ¡Claro! En la era prehistórica, los caballos y conejos tenían un ancestro en común. ¡Regresemos a la era prehistórica! No, 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 no era prehistórica. ¡Ay! ¡Ah! ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! Este problema es obvio. ¿Qué vamos a hacer? Tranquilícense, ya llamará.